El Zika es un virus que afecta a las personas y puede causarles varias enfermedades. El Zika puede afectar a todos, en especial a las mujeres embarazadas. Los síntomas del Zika causan fiebre y dolor de cabeza. Para las mujeres que están embarazadas, esto les puede afectar a los hijos cuando vayan a nacer. Puede tener un cerebro más pequeño, enfermedades como la microfilia o una cabeza más pequeña y senos más pequeños.